Super Kamak World I don't need that I don't need that Dash Mood What? You say what? No, mentira Es la pantalla del titulo What the fuck? Ok Lo peor de todo es que necesito el gozo Me parece La pantalla del titulo no tenia el martillo El martillo Hammer Buah Pero al final necesito, no se, el martillo No Why you do this Why only to suffer Yeah Let's do What? 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 You lied to me What? ya que se doy no, que se Ah, no se de nada Listo Ah, si señor Vamos a ver Super Ross 6L Platon R-Ship Excelente Ok, no tan excelente Hay tanta cosa en la pantalla que no veo muy bien Ok, donde caigo, ok Escrib engines I uno dos uno 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 de ok 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 ya estoy viendo un patrón en este tipo de juego a ver que es el mundo final no la forma de la nieve y ya terminó el nivel porque será así yo no lo sé en examen mo o en examen movimiento oculto bueno acá el comienzo excelente super mega ultra excelente middle of the road el medio de la carretera excelente ok ok toward the castle excelente ah si señor no hay ahí va down with boom 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 a ver excelente la bandera está ahí pero vamos a derrotarlo ok no esperaba eso pimba ahora si un poquito más lejos excelente a ver ¿qué tal? try to find what you do do what 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 ok ok Lo que puedo ver adentro de la caja Es una llave, si es que hay algo No No llave Cantaré Ya Eh Ok Yes Yes Ahí está No No You like me Pero hay algo arriba, no Esta es la clásica de ahí algo arriba, no Creo que no No me voy A ver, vamos a ver que hay arriba acá Impresionante Nada por acá Esta puerta donde lleva Ah Es uno de esos niveles, eh No 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 Water fun No fun for the water Debería darme apurado O sea, es la única manera Para este no es uno de los niveles de prueba Tiene toda la pinta De que si Y me de pago A ver si puedo jurar el paso acá Porque si no es un envole Ahí va, éxito Éxito Tendría que agarrar Esa moneda roja Ahora que pasa si no agarro ninguna moneda Decime que necesite la puerta, eh No vas a hacer nada Y de luego tengo que dar Tengo que, no, no hace nada La puerta Y vea Un pequeño fragment Excelente Dame este hit point Pero ya viene ahora Probra aquí se termina sí señor esta gran barrida de llamada este no no puede ser por lo menos podrían tener la dignidad de no agregar este nivel pero no por lo menos el otro la había modificado ok no sé si es eso nuevo bueno esta vez le hice uno al menos al nivel final lo hiciste vos jac decime que decime que decúpale en chéos chéos a ver qué onda tú esto es muy fácil en términos de que no tengo ganas de hacerlo no creo que me acabo de equivocar me niego rotundamente a hacer esto por la vía lenta a ver ah ok hay una tubería arriba que me tira flores de fuego está todo bien entonces está todo bien tú no está ya está luego 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 hua chú luego luego dije sayonara Si, perfecto.